qué tal bikers bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos aquí en custom rock y venimos por un kit de rodando rutas mágicas porque como saben hemos estado viajando vamos a seguir viajando vamos a seguir documentando todos los viajes que hacemos no olvides suscribirte al canal nos encontramos con mi amigo Daniel Castillo servidor Daniel Castillo él es de aquí uno de los organizadores de rutas mágicas no es así es correcto sí somos somos parte del equipo del programa rodando rutas mágicas a sus órdenes es que rutas mágicas que rodando rutas mágicas claro mirar rodando rutas mágicas es un programa de mototurismo que te invita a viajar por toda la república mexicana obviamente haciendo motociclismo viajando en moto participando en los 12 desafíos que tenemos al día de hoy bajo protocolos muy particulares de cada uno de ellos por ejemplo el principal que todo mundo participa es el de pueblos mágicos el objetivo es que tú viajes a los 132 pueblos mágicos de la república y te tomes una foto como evidencia de que fuiste de que hiciste motociclismo y que conociste el lugar para eso nos dan este equipo exacto pero para que te registres en el sitio web y crees tu perfil digamos una es como una red social vas a crear tu perfil dentro de nuestro sitio web es necesario que te registres tienes el formulario adquieras el kit mismo que contiene el brazalete que observan aquí su calcomanía y bueno y un parche de mototurista en acción méxico eso es para que te sientas identificado y seas parte del proyecto verdad ahora bien cada que tú viajes a una a un destino turístico como un pueblo mágico la foto debe contener cuatro elementos a cuéntanos de esos elementos porque si no claro el primordial es que te la tomes en el lugar en algún kiosco en el letrero en algún lugar característico que se denote o que se vea en la foto que es el lugar verdad que es es un lugar característico del pueblo mágico número 2 que aparezcas tú número 3 que aparezca tu moto y número 4 que aparezca tu brazalete en este caso que es tu identificador y de esa manera vas coleccionando las fotos las va subiendo a nuestro sistema y el mismo sistema te va a ir otorgando los parches conforme te los vayas ganando ya nosotros tú subes las fotos y conforme por ejemplo para el primer parche que es el parche amarillo el central debes de viajar a dos pueblos mágicos cuando subes dos fotos el sistema nos avisa que el usuario juan ya subió dos fotos las revisamos y si están correctas ya te ganaste el parche y te lo enviamos a tu domicilio a tu casa mediante paquetería tradicional así consecutivamente vas a ganarte el parche del norte el parche del sur el parche del este del oeste después viene el parche 50 es aquel persona que ya rodó 50 pueblos viene el parche 88 del parche 121 y posterior el último el parche 132 para quien conquista los 132 pueblos mágicos 132 oye me surgió una duda yo he viajado pero no había tenido la oportunidad de venir con ustedes he viajado a muchos pueblos mágicos y tengo ahí las fotos de hecho están los vídeos también en mi canal ok pero eso ya me o sea hasta que no tengo esto no puedo concursar para los panches que tú me dices mira en este caso si si no tienes si tienes la foto y cumple con al menos tres elementos que son ser tomada en el lugar que aparezcas tú y tu motocicleta si te las podemos hacer válidas serían las primeras fotos que subas y posterior ya subes las que te tomes con tu brazalete y si como no son bienvenidas pues ya es la evidencia pero siempre y cuando que tengan esos tres elementos verdad ok así es bienvenidos todo el que quiera participar el sitio web es rodando rutas mágicas puntocom así nos encuentran en las principales redes y todas las marcas son bienvenidas todas las cilindradas aquí en la cilindrada de tu pasión es la única que tendría una de una determinación de ahí en fuera todas son bienvenidas tenemos gente participando con todo el tipo de motocicletas porque si puede ser de una motoneta hasta una mil cien una dos mil y tantos tres mil y tantos si te digo tenemos ejemplos de rodadores en motoneta como bien lo mencionas en una yamaja fz en itálicas en fin mientras sea motocicleta y obviamente tú le des su tiempo le des su no la forces más allá de lo que te puede dar te puede llevar cualquier moto a cualquier lugar y para nosotros son bienvenidos aquí las ganas son de conocer méxico conocer nuestro país y de hacer motociclismo ok bueno pues ya lo viste biker vamos a dejar de todos modos la descripción de rutas mágicas aquí en la caja de comentarios para que si tú quieres uno tu kit de inicio porque es un kit de inicio me imagino lo puedes adquirir con ellos y recuerda suscribirte dejar tu like compartir si alguien alguno de tus compañeros quiere adquirir uno de los kits para que lo pueda hacer y nos vemos hasta la próxima muchísimas gracias a ti viejo ánimo saludos a todos saludos